La abogada altamirense Gabriela Lozano aseguró que dentro de la Secretaría de Salud de Tamaulipas está dando la venta de plazas de base. Indicó que lleva varias denuncias donde están involucrados altos funcionarios y a los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Salud en la entidad. Agregó que aparentemente la misma Secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, ha sido señalada por los afectados quienes aseguran que ella firma dichas bases. de la salud del Estado son los que están involucrados y además de todo esto, pues al parecer la doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa, que es la Secretaría de Salud del Estado, pues al parecer es una de las personas que señalan los afectados, es la persona que pues firma estas bases, ¿verdad? La jurista perteneciente a la Barra de Abogados en Tamaulipas precisó que dichos hechos se han dado en la capital del Estado, por lo que ya se inició con las denuncias pertinentes ante las Unidades Generales de Investigación en Ciudad Victoria. Gabriela Lozano concluyó diciendo que a través de engaños ofrecen las plazas y una vez que se otorgan piden un favor económico para alguna situación personal de quienes las proporcionan terminando así la venta de la plaza de base. Claro, esto es a través de una investigación y pues ya por lo pronto pues ya iniciamos con las denuncias ante las Unidades Generales de Investigación, en este caso pues en Victoria, porque allá es donde se dan los hechos y donde a través de ciertos engaños te ofrecen la plaza y posterior a la plaza te piden un favor para que consigas cierta cantidad para alguna cuestión personal de estas personas. Noticieros Canal 26, Fidel Ramírez.